La Virgen de Fátima Reportó que su Gruta Mariana, dedicada a la Virgen de Fátima, sufrió un acto de vandalismo Que resultó en la destrucción irreparable de sus sagradas imágenes En martes 25 de enero por la noche, desconocidos ingresaron al área de la parroquia Y atacaron la venerada Gruta Mariana Que representaba la escena de la aparición de Nuestra Señora de Fátima a los tres niños pastores videntes El párroco señaló que la policía está investigando los hechos Y que su parroquia se encargará de recaudar el dinero para reemplazar las imágenes que sufrieron daños irreparables El 26 de enero, el padre Bob, párroco de la Iglesia de la Natividad, envió una carta a su parroquia Donde dijo que estaba muy triste y lamentó los daños ocasionados Desafortunadamente las estatuas dañadas no se pueden reparar Se quitarán las estatuas y trabajaremos para reemplazarlas Dijo el párroco del lugar Las estatuas dañadas fueron retiradas de la gruta Y la parroquia y la diócesis iniciaron un trabajo coordinado con la policía del condado de Fai Fas Jó daño a las estatuas de laahlen